¿Qué temas tocaron, señor? Los temas, venimos como corriente política, estuvo presente la diputada federal Teresa Mojica, por supuesto, también de esta corriente es la secretaria de Desarrollo Social. ¡Te queremos, Te Podio, te queremos! ¡Vale, Víctor! Y bueno, decirles con claridad que es darle seguimiento a lo que ayer acordamos con el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, y donde con mucha certidumbre hoy estamos mirando que el gobernador ha dado su palabra para que se puedan llevar a cabo las elecciones del partido de manera interna el próximo 7 de septiembre, parando algunas actividades institucionales y haciendo, pues hoy, el respeto a todo lo que significa el proceso del partido. Hoy queremos pensar que así va a ser, no vamos a ser incrédulos, y como se dice por ahí, pues hasta no ver, no creer, pero creemos en la voluntad hoy que ha manifestado el gobernador ahí. ¿Se habla de que Sebastián de la Rosa fue el intermediario para que el gobernador Ángel Aguirre y usted se acercaran como corrientes políticas? No, yo creo que fue él y fueron todos, ¿no? Todos con voluntad nos sentamos a platicar por la humedad del partido, pero reitero, mi posición crítica seguirá firme, y si las cosas no están como hoy se han planteado que estén, y se cuidan las formas y se cuidan los planteamientos, pues yo seguiré crítico. Dicen por ahí, reitero, hasta no ver, no creer, yo seguiré siendo incrédulo. Esperaremos el momento y esperemos que salga bien el partido el 7 de septiembre. ¿Esto del ofrecimiento de los 200 mil pesos? Ningún tipo de ofrecimiento, mi posición es clara, vamos al 7 de septiembre a buscar los primeros lugares del partido de la Revolución Democrática, hacia el 2015 firme las posiciones que vamos a buscar, esperaremos los tiempos, que quede claro que no hay especulaciones, el gobierno Velázquez está firme de su aspiración al presidente. ¿Cuál fue la plática que estuvimos con el gobernador? Una plática de corriente política con el gobernador, donde manifestamos las inconformidades que ayer vertimos con el presidente nacional del partido, pactamos esta reunión con la corriente, y decir que lo que acordamos nuevamente con el gobernador, es de que se dará un proceso equitativo, de equilibrios, de ningún tipo de avasalle, y bueno, pues con voluntad creemos en ello, y esperemos que sea realidad, pero pues esperaremos que así sea, y pues hasta no ver, no creer, hay que esperar. ¿Por qué esa duda? No, 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 bueno, yo estoy en ese planteamiento, reitero, vengo con voluntad y me voy con voluntad, espero que todo salga bien, espero que hoy todos cerremos filas y vayamos para adelante. ¿Qué confías de alguien? Sí, esperemos los momentos y esperemos que todo salga bien. ¿No se tocó el tema de Acapulco? No, no se tocó el tema de Acapulco, es el tema del proceso interno. Este mini proceso que puede haber, ¿podría dejar las cosas claras y más estables? No es algo diferente, el proceso, sí, por supuesto, el proceso interno es un proceso de representantes ante el Consejo y ante la Convención, entonces bueno, pues es lo que están disputando. Pero va a calmar los... ¿Es de medir fuerzas de los grupos? Es de medir fuerzas de los grupos y no solamente se mide Acapulco, se mide en todo el Estado y el grupo de nueva mayoría hoy tiene presencia en todo el Estado de Guerrero y sacará sus votos y se medirá con todos los demás. ¿Después del 7 negociarás con Moreno? ¿Buscarán los causas para ir a la coalición? Después del 7 yo creo, por supuesto, necesitamos ir a una coalición amplia de las izquierdas y más allá con los movimientos progresistas para garantizar el triunfo del PRD en Guerrero y por supuesto... ¿El caso de Gregorio Calderón, señor, cómo va? ¿Ese ofrecimiento que le hizo Juan Salgado Tenorio? Yo creo que ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se puso en claridad las cosas y hay que darle vuelta a la página. Yo lo que les puedo decir es que yo lo único que puse en la mesa es lo que sigo sosteniendo, pero creo que por necesidad... ¿Usted cree que Gregorio y no ha salgado a Tenorio? Por supuesto... ¿Y no ha salgado a Tenorio? Por supuesto que yo tengo claridad de lo que pasó... ¿Y no le creía ahí? Por supuesto que tengo claridad de lo que pasó y por supuesto que hoy, pues, es una palabra contra la otra. Y el de la voz, por supuesto que tiene claridad de lo que pasó. Bueno, ya sucedió, ya se hizo la denuncia pertinente y esperemos que no vuelvan a actuar con esas faccios. ¿Ese comentario al gobernador en esta reunión? Bueno, salió de manera ahí solo, que es lo que dije ayer en la reunión, ¿no? Oye, pues, ya pasó eso, ya se dio, ya se dio, ahora vamos para adelante y de todas maneras ya se registró. Oye, ¿Limbo? ¿Has venido con el gobernador? Con el gobernador he tenido respeto institucional como partido, como corriente política, como persona, por supuesto, y seguiremos concluyendo en esa ruta. ¿Y estaré siendo crítico? Seguiré siendo crítico, por supuesto, cuando lo tenga que ser. Secretario, ¿por qué contra los que le levantó la mano en Coyuca, Mercedes, los cesares? Bueno, pues eso ya que te lo expliquen ellos. Pues yo espero, ¿no? Por eso hay que esperarnos, hay que esperar los momentos y esperar que todos cumplamos.